Habrá más empleo para todos ustedes en el 2023, es decir, en el nuevo año fiscal van a poder ustedes aplicar para muchos empleos temporales a través de la visa H-2B. Esta es una visa, como lo tenemos en muchos de nuestros videos, una visa temporal, la cual a ustedes les facilita la posibilidad de venir a los Estados Unidos a tener la opción de empleos temporales. Pero esta es una gran oportunidad no solamente para ustedes, sino también para los empleadores que desean traer a sus empleados potenciales del exterior, sobre todo cuando existe carencia de ese empleado potencial aquí en los Estados Unidos, americano o residente permanente, y que no es factible contratarlos y suplir las necesidades básicas de las empresas aquí en los Estados Unidos. Además, el Departamento de Seguridad Nacional también ha expresado que esta es una manera también de combatir la inmigración ilegal. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Hola, soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Dale like a este video, que es un material importantísimo para ti, de contenido, no solamente para quienes nos están viendo en este momento, sino también para tal vez aquel quien lo pueda necesitar. Y para aquellos que desean venir acá a los Estados Unidos y lograr ese sueño americano, quizás, y también la posibilidad de emplearse de manera temporal. Y este es el video donde vamos a explicar bien de dónde proviene esta nueva noticia. Una noticia que apenas ayer, octubre 12, fue proferida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional, en donde se van a promover mucho más empleos. En este momento ya es factible que usted aplique a este tipo de empleos. Así que estén atentos de principio a fin en este importante video, porque vamos a mostrarles de qué se... Sí, así como lo están viendo, más empleo para el 2023. Esto es un anuncio muy importante que acaba de hacer recientemente el Departamento de Seguridad Nacional. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que se está promoviendo el empleo para los extranjeros. Entonces, empezamos por la explicación de qué significa la H-2B, que por supuesto, aquí nosotros les invitamos para que puedan mirar muchos de nuestros videos relacionados con las visas temporales. Recuerden que hay diferentes tipos de visas para poder venir a los Estados Unidos como empleado. A través de la H-2B es una visa de no inmigrante de manera temporal para que usted pueda venir acá a los Estados Unidos. Debe tener un empleador primero, siempre tenga en cuenta eso, que usted no puede iniciar este proceso por sí mismo, como digamos aplicar para una visa de turismo. No, tiene que tener un empleador que va a llevar a cabo unos pasos previos antes de que a usted le sea asignada o adjudicada esta visa en su embajado consulado alrededor del mundo. Esta visa básicamente le permite, como le expresaba anteriormente, a los empleadores contratar temporalmente a esas personas extranjeras para que vengan acá a los Estados Unidos a cumplir una función o un trabajo no agrícola. Porque tenemos la H-2A, que es para trabajadores agrícolas temporales. El empleo debe ser de naturaleza temporal, como les expresaba, como una ocurrencia única, una necesidad estacional o una necesidad intermitente. Hay diferentes clasificaciones y es por ello que siempre debe estar su abogado ahí analizando todo este tipo de elementos para efectos de que ustedes tengan éxito al final de este proceso para que puedan emplearse en ese tipo de H-2B como una visa temporal. No afecta al mercado laboral de los Estados Unidos. Este es uno de los objetivos primordiales. Los empleados que buscan trabajadores H-2B deben tomar una serie de pasos previamente, como obtener una certificación laboral temporal y también deben certificar que sus peticiones básicamente están enfocadas en primera instancia a los empleados o a los empleados potenciales, sí, de los Estados Unidos como residentes y ciudadanos americanos. Además, los empleados deben certificar que estas condiciones de trabajo van a ser óptimas para los extranjeros. No pueden, digamos, como violar las normas del derecho laboral en relación con los derechos que tengan esos empleados así sean extranjeros. Así que ustedes van a estar seguros de que van a contar con un pago acorde a la ley laboral de los Estados Unidos. Es por ello que siempre debe pasar una primera etapa en el Departamento de Trabajo para este tipo de visas y para todas las visas basadas en el empleo. El Departamento de Seguridad Nacional, entonces, como les anuncié anteriormente, complementará ese tope de H-2B de esas visas que están disponibles cada año fiscal a 65.000 casi visas adicionales para el año 2023. Este aumento, entonces, ayudará a abordar la necesidad de los trabajos temporales y se reducirá o ayudará a reducir la inmigración ilegal. En más empleo, entonces, se anuncia, repito, 64.716 visas adicionales de H-2B para trabajadores no agrícolas en el año fiscal 2023, además de las 66.000, porque recordemos que este tipo de visa tiene 66.000 visas al año que están, pues, obviamente disponibles para esos empleados potenciales y empleadores, por supuesto, potenciales también que desean traer a esos empleados extranjeros, que normalmente están disponibles en dos partes del año. El nuevo año fiscal, entonces, iniciaría el primero o inició el primero de octubre del 2022 y, entonces, DHS dice que está actuando rápidamente para suplir la necesidad de los empleadores de aquí de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional, entonces, dicen ellos que se están moviendo a velocidades, pues, sin precedentes para satisfacer dicha necesidad de los empleadores de aquí de Estados Unidos, porque hay muchos, muchas regiones, muchos estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, que se han quedado sin ese potencial laboral para efectos de seguir en marcha con sus diferentes empresas. Y es por ello, obviamente, que también se reforzarán las protecciones de los trabajadores que vengan acá a los Estados Unidos. El suplemento de esta visa, es decir, de esta H-2B, incluye la asignación de 20.000 visas para trabajadores de aquí de los países centroamericanos de Honduras, Guatemala y El Salvador. Esto también es consistente con el compromiso del conjunto del presidente Biden y el presidente de México, Obrador, en donde se hicieron, pues, unos tratados internacionales para ampliar las oportunidades de trabajo para los extranjeros de manera legal. Encontramos, entonces, también que hay empresarios estadounidenses que pueden encontrar variados ámbitos en los cuales pueden desempeñarse estos empleados potenciales, tales como la zona hotelera, la zona de turismo, el paisajismo, el procesamiento de mariscos, dependiendo de los trabajadores temporales, para satisfacer dichos consumidores. No hay trabajadores disponibles en Estados Unidos para suplir el mercado en muchos, muchos ámbitos. En este momento todavía hay carencia y el efecto del COVID-19 también todavía hace efecto. La asignación de estas visas suplementarias abordaría necesidad de trabajadores de temporada en áreas donde hay muy pocos trabajadores, entonces, americanos y residentes permanentes, lo cual le ayudaría a contribuir a la economía de los Estados Unidos. Los trabajadores también que regresan, es decir, a estas personas que han estado en H2B por un tiempo considerable, 20.000 de estas visas de H2B serán reservadas para ciudadanos de Haití, países del norte de América Central, 44.716 visas de ellas, de estas suplementarias restantes, estarán disponibles para dichos trabajadores que regresan y que recibieron una H2B anteriormente, por supuesto, o se les otorgó un estatus H2B durante uno de los últimos tres años fiscales. Muchas gracias por este importante compromiso de ustedes de estar aquí siempre pendiente de esta actualización de la Ley Federal de Inmigrantes. Una gran noticia, entonces, para aquellos que desean aspirar a tener esa opción de venir a los Estados Unidos y tener un empleo, un empleo en los Estados Unidos que les cambiaría a ustedes la vida. Pero para ello, estamos preparándoles, ya estamos a punto de publicarles a ustedes un curso completo de cómo lograr ese empleo que ustedes desean acá en los Estados Unidos, bien sea temporal o bien sea permanente. Vamos a empezar con ese empleo de H2B. ¿Cómo es que puedo lograr ese empleo? ¿Cuáles son los pasos a seguir para yo prepararme? Y hay aspectos, les adelanto algo, por ejemplo, tener una hoja de vida muy bien estructurada de acuerdo a cómo se lleva a cabo una hoja de vida aquí en Estados Unidos. En muchos de los países latinoamericanos se usa la foto, se escribe, inclusive yo he visto hojas de vida que expresan, yo soy una persona muy honesta, amable, cordial. No, eso no se usa. Aquí en los Estados Unidos se va directamente al objetivo principal, que es cuál es su capacitación, cuáles son sus carreras profesionales, cuáles son sus experiencias en los diferentes ámbitos a los cuales usted quiere entrar en esa fuerza laboral. Entonces, vamos a tener en ese curso aspectos muy importantes para que sea más efectiva su búsqueda de ese empleador. Por supuesto, nosotros aquí en nuestra oficina de Miami no ofrecemos empleo ni tampoco tenemos contacto con empleadores, pero sí, por supuesto, ustedes tienen aquí nuestros teléfonos para cualquier consulta. La consulta tiene costo y estaremos pendientes de cualquier inquietud. Muchas gracias, les habló su abogado Luis Victoria aquí desde los Estados Unidos de América con una nueva información que va a, pues tal vez para muchos de ustedes, les va a servir para un elemento más de que puedan alcanzar ese gran anhelado sueño americano. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es primera vez que estás acá en nuestro canal. Nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.